Música Uno piensa que la animación es simplemente mover objetos y no es eso, es crear actores dentro de la misma pantalla Animar es darle vida a un personaje, es crear lenguajes Es como actuar con un personaje Nosotros no somos actores pues, pero si actuamos con nuestros personajes Que los personajes se sientan muy vivos, que se sientan a pesar de ser caricatura, que se sientan muy reales los movimientos Por los años 90 aquí en Medellín todavía no había tanto auge de la animación Los únicos que teníamos digamos un acceso a la animación eran los que sabíamos hacer caricatura Entonces todas las personas que hacíamos caricatura siempre el paso como digamos avanzado hacia algo más era siempre la animación Música Aquí hubo una empresa canadiense que vino a trabajar comunadamente con el SENA para dar unos cursos a la gente de más experiencia aquí en Medellín Música Y nos hablaron del TUMBUM Música Música Esta herramienta se diferencia de las demás herramientas de animación porque está hecha específicamente para producciones grandes Música Vos primero puedes hacer lo que llaman el breking Vos tenés un dibujo así completo y vos empezás a separarlo por pedazos, la cabeza, las manitos, los ojos Miren y verás como se nota, se nota aquí que tienen unos ejes de movimiento, los personajes y entonces simplemente se mueven como con una especie de breking Al yo mover el brazo del muñeco, él se viene también con los huesos del hombro Entonces ya vos sabes que el brazo va emparentado al torso, no va a ir emparentado a la cabeza Yo puedo en el Toon Boom trabajar con paletas generales para todo el staff de gente Cada cosa que haces queda en la librería, entonces vos tenés librerías de todo Entonces si por ejemplo el director dijo no, este personaje tiene la piel más oscura Simplemente se cambia en la paleta y para todos los personajes que han animado ese color Ya le cambia el tono con un solo cambio Esa potencialidad pues de cambiar el color, de en cualquier momento coger cualquier asset Si vos modificas cualquier cosa del personaje se modifica en todas partes Entonces esa potencialidad es muy buena